Un disco de Terco, está presentando su producción, El Corral, ¿cuánto quieren el disco de Terco? Levanten la mano, levanten la mano, levanten la mano, le quieren un disco de Terco. ¿Cómo se llama el disco de Terco? ¿Cómo se llama el disco de Terco? A ver, yo digo El Terco, ustedes dicen El Corral bien fuerte, El Terco, El Terco. El Corral. A ver, venimos, vamos a la oportunidad de las mujeres, como eran antes, que no representaron bien.